hola amigos soy el 39 y en este caso vamos a responder a una pregunta de un amigo alfredo gavira que me comenta que no le sale en la carpeta de iconos en ubuntu 13.04 por favor ayuda pues es un tema muy fácil y vamos a responder solo en ubuntu tenemos dos formas de acceder a los temas de iconos hay dos carpetas para instalar temas de iconos una está en los archivos de sistema a los cuales podemos acceder mediante sudo nautilus desde un terminal porque hay que acceder como administrador nos vamos a archivos sistema usr share y carpeta icons ahí es donde por defecto se instalan los temas de iconos en esta carpeta esta la tienes que tener a la fuerza porque viene por defecto y es donde están los temas de iconos del sistema y donde tú también puedes instalar temas de iconos aquí te la empleo pero luego también ves aquí están todos los temas de iconos del sistema pero luego también en nuestra carpeta personal en nuestro home como archivo oculto empieza por punto si le damos a mostrar archivos ocultos ahí puede que no la tengamos pero si no la tenemos la creamos empieza por punto y cons la puedes crear si no la tienes y aquí puedes instalar también carpetas de iconos y se instalan de igual manera luego te salen los programas de instalación de iconos y si no ya te digo que si no la tienes por lo que sea pues la creas creas carpeta punto y cons y dentro metes la carpeta del tema de iconos y nada más y estas son las dos formas de instalar luego mediante unity tweak un ninety tweak un into tweak los temas de iconos lo más probable es que no tengas creada la carpeta en tu carpeta personal o culta punto icons pues la creas y metes dentro la carpeta con el tema de iconos que quieras instalar y no tienes que ir como administrador hasta el directorio que te ha enseñado pues no hay nada más sobre este tema en estas carpetas también se instalan los temas de los punteros por si cabe alguna duda los temas de punteros también van en la carpeta de iconos pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos